Aprovechando este momento, déjeme hacer una reflexión el día de hoy que creo que vale la pena Ya alguna vez hemos hablado sobre este tema, pero me parece que vale la pena reforzarlo el día de hoy Entre las dos opciones que podríamos tener con este tipo de mercados Una que implique el perder de más y la otra que implique ganar de menos Yo prefiero quedarme con la última Yo prefiero ganar de menos en un mercado que perder de más por tratar de estar corriendo con una posición Por ejemplo, si yo hubiera dejado abierto el fin de semana mis posiciones de venta de euro dólar que tenía Y que las cerré el viernes justo antes de que cerrara el mercado Podría haberme quedado con una ganancia mucho mayor en la apertura de esta mañana Porque obviamente el gap de 200 y fracción pips que se hizo al final de cuentas O el recorrido de 200 y fracción pips que se hizo Me hubiera incluido a mí en esto El problema es que hubiera pasado si las cosas se hubieran movido al revés Es decir, que hubiera pasado en caso de que el gap hubiera salido en contra Porque finalmente si llegaron a un acuerdo las autoridades de Grecia y sus acreedores internacionales Siempre tienes que estar, y yo creo que ese es uno de los principales problemas de la gente Que se meten broncas con los mercados Aquel que está operando en los mercados Pensando solamente en lo que puede llegar a ganar Y no en lo que estaría dispuesto a perder Es el que se mete en problemas en los mercados Siempre que vas a abrir una operación tienes que tener riesgos calculados Decir, bueno, ¿tengo yo la posibilidad de tener una gran ganancia con este fundamental? Pues sí, claro que había esa posibilidad Pero, ¿tengo yo una perspectiva realista para determinar Más allá de meramente echarme un volado ¿Qué es lo que va a pasar? Y ¿tengo yo la capacidad de entender que en caso de que las cosas me sean contrarias Puedo reaccionar al mercado O tengo una buena probabilidad de reaccionar bien En el momento de incertidumbre en el mercado Y salirme relativamente con un daño no fuera de lo normal? Si la respuesta es no, lo que te conviene es no estar en ese mercado en ese momento Y esto era lo que pasaba en los fines de semana Por eso le insistía yo tanto en las últimas semanas No deje operaciones abiertas No deje operaciones abiertas Porque en caso de que hubiera un gap Este podría ser en contra de usted Imagínese usted que se hubiera negociado un arreglo de la crisis Hubieran salido agarraditos de la mano Cipras, Junker Todos se abrazan enfrente de las cámaras Y lo hemos logrado Y otra vez Europa es fuerte Y mira que bien El escenario sería totalmente distinto Y la caída En lo que es el dólar hubiera sido fuerte Y el rally en lo que es el euro hubiera sido fuerte Y esto hubiera generado una perspectiva de pérdida Que yo no podría estar controlando Mientras el mercado estuviera cerrado Y ese es el punto importante Mientras el mercado está cerrado No hay stop loss que valga Aunque tú lo pongas el stop loss pegadito No, no, es que dejé la posición abierta el fin de semana Pero resulta ser que le puse un stop loss a 5 pips No estoy dispuesto a perder más No, espérate O sea, si se mueve 100 pips el mercado cuando está cerrado A ti te van a dar una pérdida de 100 pips Que es lo que se corrió el mercado En el instante en el que abrió Porque el broker está obligado A darte el mejor precio disponible En cuanto entran funciones Es decir, cuando él abre las puertas El domingo por la tarde Ve que precio hay Ve que stop loss ya se han rebasado Y los aplica al mejor precio que les puede conseguir De tal manera que no hay stop loss que valga Cuando los mercados están cerrados Por eso es muy importante tener la perspectiva De cuando tú tienes que elegir entre Ganar de menos o perder de más Creo que la opción siempre tiene que ser Ganar de menos versus perder de más Es un precio que vale la pena pagar Es un seguro de vida para tu cuenta Que vale la pena pagar Gracias por ver este video Te recuerdo que puedes darle like si te gustó Y suscribirte para que YouTube te recuerde De los próximos videos Siéntate libre de compartir este video En tus redes sociales Suscríbete a nuestro canal Tenemos para ti cursos completos De análisis y operación De instrumentos financieros Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Hora de Nueva York En www.forexhispana.com Recuerda que todos los días De lunes a viernes A las 9.30 de la mañana Te espero en punto 9 Con toda la información Sobre los mercados financieros